Aún no sabes realizar los lacitos para tus detalles, no te preocupes, acá te muestro. Vamos a necesitar tres cintas, las dos primeras son de cinta de regalo y la última es de tela. Lo primero que vamos a hacer es empezar a doblarla de esta manera para hacerlas un poco más pequeñas. Y una vez dobladitas vamos a recortar por la parte del centro donde nos quedó la línea. Pero si ustedes quieren también pueden hacer el lacito con la cinta completa. Les tiene que quedar cada una de esta forma, vean que ya quedaron delgaditas. Ahora vamos a proceder a hacer nuestro lacito, fíjense muy bien como estoy haciendo el primer doblez. Ahora vamos con el segundo, el tercero, de esta manera y el cuarto. Acá lo que tenemos que hacer es ir acomodando nuestro lacito que no nos queden una más grande que otro. Y una vez lo tengan de esta manera vamos a arrugar un poquito en la parte del centro. Acá simplemente tenemos que hacer la forma como de un abanico tratando de que nuestro lazo no se dañe. Y una vez lo tengamos ya de esa manera vamos a utilizar una cinta que sea más delgadita. Para poder hacerle un nudito en la parte del centro. Por acá se los muestro un poquito más rápido, simplemente hacerle el nudito en el centro e ir acomodando por si de pronto se nos desacomoda nuestro lazo. De esta manera les tiene que quedar y ya tenemos el primero. Con el segundo lacito vamos a hacer el mismo procedimiento como hicimos con el primero. Lo mejor de estos lacitos es que tú los puedes combinar con los colores que tú prefieras. Recuerden ir acomodándolo para que vaya agarrando la formita del lazo y ahora lo vamos a colocar junto con el primero. Ya acá no vamos a necesitar cinta porque con la misma que colocamos en el centro vamos a amarrar el otro lacito. Y de esta manera nos va a quedar juntico, vamos acomodando. Recuerden que esto se va moviendo y uno lo va organizando nuevamente. Ahora voy a recortar la tirita que nos sobró y miren que bonito se va viendo ya nuestro lazo ya formadito. Por acá tengo la cinta de tela, esta mide 30 centímetros y las más grandes miden 66 centímetros. Por acá se las voy a dejar y vamos a hacer este siguiente doblez. Entrelazamos en un dedo, luego con el segundo pasamos por la parte de abajo, subimos por la parte de arriba y entrelazamos nuevamente. Por donde ya habíamos pasado la cinta. De esta manera vamos a poder formar nuestro nudito y nuestro lacito se pueda quedar fijo. Ya poco a poco lo retiramos suavemente de los dedos y ya tenemos nuestro pequeño lacito. Ya teniendo nuestros dos lacitos formados vamos a colocarle silicón al más pequeño y lo voy a ubicar en el centro. Si ustedes quieren pueden dejar su lacito de esta manera queda perfecto pero yo lo voy a colocar esta perlita en la parte del centro de nuestro lacito para que se vea un poco más bonita pero como les digo esto es opcional. De esta manera se va viendo ya nuestro lacito y ahora tenemos que recortar las puntas hacia adentro en forma inclinadita. Esto va a hacer que nuestro lazo se vea más bonito con unas puntas más definidas y le de ese toque que le falta. De esta manera ya tienes un lacito súper bonito para tu cajita simplemente le colocamos silicón a la parte de atrás y la pegamos y miren como cambia completamente. Este es el resultado final la verdad me encantó muchísimo con este lacito puedes decorar tus cajitas, tu bolsita, lo que tú prefieras. Espero que este sea de gran utilidad, que lo pongas en práctica y si te gustó déjamelo saber en los comentarios no te olvides en compartir, darle like y nos vemos en un próximo contenido.